Un aplauso fuerte para el espectáculo, para el espectáculo, para mis amigos, que felicidades. Aplausos a la policía, por favor, y vamos a dejar un aplauso para el espectáculo del programa. Felicidades. Muchas gracias por los invitados aquí. Queremos criticar esto también, no solamente el poder político, el control político, también a través de las instituciones, de la salud, la medicina, la educación, nos tiene también controlados. Resulta que la medicina nos enferma, la educación nos enriquece. Entonces queremos tomar en nuestras manos esto, tomar nuestra salud, tomar nuestra educación y hacerlo por nosotros mismos. Queremos criticar esto, pero de manera alegre. Entonces esto es el espectáculo. No sé si tuvieran un par de minutos, pero platicarles un poquito, ¿no? Ustedes, cómo le hacen, son un grupo, un poquito más, también lo que hacen ustedes, ¿no? Después de no haber respuesto a esta cosa tan potente, no sé si tuvieran un par de minutos. Sí, pues, cuéntame lo que hicieron tus compañeros, nos tardan mucho. Estamos juntos en el Catepec, juntos en ESA, en Churabacal. Y somos colectivos también, independientes totalmente. Esto lo hacemos también como una crítica, pero también es un trabajo para nosotros mismos. Lo hacemos porque hemos cambiado también, si se dan cuenta, no somos actores, pero creemos que esto lo podemos criticar así, ¿no? Y pues así es como nos... es lo que hay que hacer en el Catepec. Entonces es que soy un poquito en el Catepec. ¡Ánimo! Bueno, estoy muy agradecida y admirada a los... Me estoy muy agradecida con ustedes. Y siento mucha admiración, porque es una forma que nos sentí para permitirle a todos los que nos somos, cómo nos sentimos, cómo nos sentimos, cómo nos sentimos. Pero como dices aquí, está en las manos de todos. No dejarnos manipular por ellos. Muchas gracias y que todos nos acompañen, porque realmente lo hicieron, es fantástico. ¡Gracias! Estos comentarios nos hacen así como lo más grande, es verdad, de seguir haciendo esto. Muchas gracias, nos hicieron comentarios, y pues alguien más que quiera comentar en lo que terminamos. Queremos criticar, sí, la parte institucional, la parte política, pero también queremos criticarnos a los dos unidos. La verdad es que nos ha causado mucho trabajo, los colectivos, organizando, reunirnos, siempre nos peleamos. No, de verdad, espero que ustedes no tengan esa risa ronca, pero muchos de los que hemos hablado, no hay forma, no nos toleramos, y tenemos que empezar también por nosotros. No solamente criticando afuera, sino autocriticándonos, porque si no, el movimiento se debilita, y aquella gente del poder, pues ellos están puestos a jodernos. Si no, si no estamos desorganizados y desunidos, pues así nos va a poder. Y no, nosotros no siempre vamos a coincidir, ¿verdad? Pero pues tenemos que aguantar los civiles. Y bueno, muchas gracias. Bueno, yo estoy conmigo, quiero escuchar, soy de los más odiados. Pero ahora, antes de nada, les quiero darle gracias al comité que nos invitó. De verdad, que estos espacios para nosotros son un momento distinto por el alma. Y también darles gracias a los compañeros que nos apoyaron en el transporte, porque desde Chimahuacán hasta acá, la verdad fue completamente un apoyo general. Muchas gracias, Hugo, muchas gracias, Luis. Gracias. Bueno, un aplauso más, por favor, para los que puedan... 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 Bueno, van a ir a comer, ¿verdad? Bueno, vamos preparando por acá ya, rápidamente a Seiba. ¡Uy, Kanye, yeah!